No es fácil encontrar a un niño abandonado hace 30 años. ¿Se da usted cuenta de lo difícil que me lo pone? ¿En serio? Es normal. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Lo siento, pero me parece injusto. ¿Se puede hacer algo? Tarda en su tiempo. No me queda mucho. Las prisas no son buenas. Perdonen por la grosería. Adiós, idiotas. Hola. ¿Quién es? Su, su estrape. Estaba en las oficinas. Así no funcionan las cosas. No se secuestra a la gente para que le ayude con un informe. Ni se les dispara desde el trabajo. ¿Me he disparado a mí? ¿Sí? Avise a interior. ¿Volverá a atacar? Ojalá no lo hiciera, pero ha decidido huir. Furioso. Señora, permítame ayudarla. Es muy amable, pero ¿cómo? Si yo le ayudo. Me ayudará. Guau. Guau. Guau, ¿qué? Suelte el arma y hablemos tranquilamente. Cinco pasos. No se muevan. Esto es un error. Por favor, doctor. ¿Era médico? Pues sí. Tuve un niño con usted. Tuvimos un hijo nosotros dos. Como todas las mujeres con carácter, busca vida, entusiasmo, positividad. Lo que busca es a su hijo. Eso también es buscar el amor. Te quiero es lo mejor que uno puede decir en la vida. Te quiero es lo mejor que uno puede decir en la vida.